La violencia contra las mujeres es un tema que ha sido atendido por el gobierno de Guanajuato, aunque los resultados no pueden verse de un día para otro. Así lo declaró el gobernador Miguel Márquez Márquez luego de que el 2014 inició con el asesinato de dos mujeres, una en Salvatierra y la otra en Pénjamo. El caso más reciente fue el de una mujer asesinada a manos de su esposo en la carretera León Lagos. Ante la posibilidad de que desde el Senado de la República se envíe un punto de acuerdo apoyado por el PRI y el PRD para que se declare alerta de género en Guanajuato, Miguel Márquez dijo que es un tema que no está en las manos del gobierno estatal. Es un asunto que obvio siempre ha estado en una decisión externa a nosotros, nosotros serán muy respetuosas la decisión que tomen. Nosotros estamos haciendo lo conducente en el tema de la atención, el trato y sobre todo el respeto a los derechos de las mujeres, tanto en la parte legal, la generación de nuevas normativas, en los programas, en la difusión, ahora sí que en la política transversal de que en cada uno de los programas, en cada una de las agiterías siempre se lleve la atención a las mujeres. Y es que el senador PRIista Miguel Ángel Chico Herrera anunció que el PRD se va a sumar a la propuesta para que en Guanajuato se declare alerta de género por los 71 asesinatos de mujeres registrados durante el 2014. En los primeros ocho días del 2014 ya suman tres asesinatos violentos de mujeres, pero el gobernador aseguró que se trata de un problema cultural. Carmen Pizano, Zona Franca.